Hola, en este vídeo explicaré cómo implementar un control por realimentación visual en copelia sim. En concreto nos centraremos en los aspectos de la implementación del control cinemático basado en imágenes, mientras que en el vídeo anterior vimos cómo implementar todos aquellos aspectos relativos a lo que es la detección de los objetos. Tal y como podéis apreciar, esta presentación contiene bastantes objetivos a alcanzar. En primer lugar realizaré un repaso del marco conceptual del control por realimentación visual y mostraré un esquema de control. Después explicaré cómo obtener características y realizar una correspondencia con la imagen de referencia y así poder calcular un error a minimizar. Después explicaré cómo calcular la matriz de interacción y cómo obtener la transformación entre la cámara y el efecto final, así como también veremos un repaso de las variables y funciones que he usado en otros vídeos para lo que sería el cálculo de la cinemática del robot. Por último veremos cómo implementar el controlador por realimentación visual y una serie de ejemplos en los que el robot debe resolver problemas de rotación y traslación. Bien, en este diagrama representa la estructura de control por realimentación visual que necesitamos implementar. Comenzaremos con una imagen de referencia que tiene un conjunto de características de referencia, sref, y una lista con la información de los colores de dichas características. Por otro lado, a partir de un cierto procesamiento de la imagen obtendremos también una lista con las características detectadas con sus correspondientes también colores. Con toda esta información tendremos que calcular un error a partir de la correspondencia que estableceremos utilizando en este caso el color. Este error está definido siempre en el espacio de la imagen y por este motivo usamos toda una matemática asociada a lo que es la cinemática diferencial que nos permitirá en definitiva traducir o relacionar lo que son las velocidades que observaremos en los píxeles con las velocidades de la cámara. Vale, para eso necesitaremos la cinemática diferencial, también necesitaremos calcular una transformación entre el efecto final y la cámara y también calcular la materia de interacción. Por último, un control proporcional se encarga de determinar las velocidades a las que nos moveremos o a las que moveremos las articulaciones utilizando en este caso la pseudo inversa de la Jacobiana. Y como se trata de una simulación cinemática estas velocidades serán directamente integradas a lo largo del tiempo para poder determinar las posiciones de las articulaciones, lo que permitirá mover el efecto final a una nueva posición desde la que tomaremos una nueva imagen. En esta presentación asumiré que ya disponéis de un sistema para la detección de objetos de la imagen. Esto es algo que vimos cómo implementar este procedimiento utilizando un sensor de visión de Cople SIM justo en el vídeo anterior. Como resultado obtuvimos una lista de características y de los colores que usaremos y los tomaremos como valores de referencia. Ahora debemos de capturar imágenes desde la posición que esté el robot y esto utilizaremos la misma función que es block 3d points y que nos devolverá la lista de las características y de los colores que mediremos en este caso en cada uno de los pasos de simulación. Para poder calcular el error entre las características detectadas y las de referencia debemos establecer una correspondencia previa entre ellas. Por este motivo al detectar objetos no sólo detectamos la posición en la que se encuentra el objeto sino que también detectamos su color. La correspondencia la haremos por colores como digo y esto lo haremos de la forma más simple posible ya que este no representa o no supone nuestro principal problema a resolver ahora mismo no el que nos queremos centrar al menos. Obviamente existen otros métodos más robustos dentro de la comunidad de visión artificial pero aquí por simplicidad muestro cómo implementar una correspondencia entre las características usando el criterio por ejemplo del vecino más cercano por color. En este caso justamente utilizamos o asociamos el objeto que esté más próximo en el espacio de color RGB y como digo esto seguro no es lo más apropiado de hecho existen mejores aproximaciones pero está lo suficientemente simple y robusta para que funcione para el problema que pretendo resolver. El error en las características es un vector con el doble de elementos como características hemos detectado ya que se ponen en forma de columna los errores en las coordenadas x e y de cada una de las características. Para el ejemplo mostrado el vector es un vector con ocho elementos. Para el cálculo de estos elementos debemos de restar los elementos que tenemos en la lista de características detectadas con los elementos que tenemos en la lista de las características de referencia pero indexados según nos indique la lista de correspondencias. Esto es lo que en esencia hace el código que os estoy mostrando aquí y en los ejemplos al final del vídeo veréis como la norma de este error debe tender a cero. La matriz de interacción relaciona las velocidades de las características en el plano de la imagen con las velocidades lineales y angulares del sistema de referencia de la cámara. Esta matriz tiene por tanto tantas filas como el doble de características detectadas y seis columnas correspondientes a las tres velocidades lineales y a las tres velocidades angulares en un espacio 3D. La matriz se calcula a partir de las características detectadas pero como ya se vio también en un vídeo específicos al respecto de las técnicas de reglamentación visual, en concreto IVVS, vimos que también era conveniente usar también las características de referencia para el cálculo de dicha matriz de interacción con lo que al final tomamos el valor intermedio de ambas matrices. En el código que muestro implementa precisamente toda esta matemática necesaria para el cálculo de esta matriz de interacción, siendo los argumentos de entrada la lista de las características medidas, la lista de las referencias y también la correspondencia entre ambas. Como argumento de salida devuelve una matriz de las dimensiones que he mencionado anteriormente. La cámara está fijada al último eslabón del robot, sin embargo los sistemas de referencia de la cámara y el efecto final no tienen por qué coincidir. Aunque estén próximos, como veis aquí en la imagen, lo conveniente es calcular la transformación que existe entre ellos, ya que esto nos permitirá calcular precisamente la relación que existen entre las velocidades lineales y angulares de ambos sistemas de referencia, utilizando conocida, la matemática conocida al respecto del movimiento 3D. Para el cálculo de la cinemática directa y diferencial del robot debemos de configurar adecuadamente la escena de CopeleSim y esto es algo que ya hemos visto también en vídeos anteriores en el que he explicado cómo configurar el plugin SIMIK para el cálculo de la cinemática, el seguimiento de trayectorias, entre otras cosas. Incluyo aquí de nuevo los nombres de las variables de las que ya deberéis estar familiarizados y que están asociadas a la resolución de la cinemática o del problema de la cinemática del robot. También incluyo los nombres de las funciones que nos permiten calcular dicha cinemática y que obviamente usaremos para el cálculo de nuestro controlador cinemático. Bien, pues el control cinemático precisamente con realimentación visual consistirá en unir adecuadamente todos estos elementos que hemos estado viendo. Debemos de obtener una serie de características y compararlas con otras de referencia y calcular su error. Previo a ello debemos haber establecido una correspondencia entre ellas, en este caso utilizando el color, la información del color, y también debemos de calcular la Jacobiana del robot. En este caso la Jacobiana que devuelve Copelesim es la Jacobiana con respecto a la base del robot, pero necesitamos calcular la Jacobiana con respecto al efector final. Esto lo podemos calcular fácilmente ya que se trata de una simple transformación lineal que consiste en multiplicar la Jacobiana por una matriz diagonal por bloques de la matriz de rotación entre el efecto final y la base del robot. Por otro lado, debemos de calcular también la transformación que debemos haberlo calculado la transformación que existe entre el efecto final en la cámara. Esta transformación es constante, fija y sólo se debe calcular una vez. El resultado de todos estos cálculos es una matriz Jacobiana, JC, aquí en el código, que representa la variación de las características en el plano de la imagen frente a las variaciones de las articulaciones. Un control proporcional basado en la pseudoinversa de dicha matriz Jacobiana nos permitirá obtener unas velocidades de articulaciones que deberían hacer converger el error a cero. Por cuestiones de no linealidades no siempre es así, pero veremos en los ejemplos que mostraré a continuación que el control es bastante robusto. En la función syscallactuation podemos implementar el integrador que nos permite determinar las posiciones de las articulaciones que debe tener el robot. Recordad aquí que debemos actualizar tanto las posiciones de los joints de la escena de copelesim como los joints del plugin Simica. En este primer ejemplo vamos a ver un caso en el que el robot debe realizar una rotación de la última de las articulaciones que está girada a 125 grados con respecto a la confección de referencia. Como se observa, el robot es capaz de resolver el problema planteado. La configuración alcanzada, en este caso, veis que no tiene por qué coincidir con la de referencia o la que teníamos originalmente como referencia por tratarse de un robot redundante con siete grados de libertad. Pero sí que se aprecia que el logaritmo del error decrece de forma prácticamente lineal hasta un punto que está próximo a, en este caso, a consecuencia un valor muy pequeño de error como consecuencia del ruido debido a los errores de pixelado que tiene el propio sensor de visión. Bien, en este segundo ejemplo vamos a ver un ejemplo en el que he posicionado la cámara del robot y está desplazada. En este caso la orientación es la correcta pero es un ejemplo en el que el robot debe tratar de desplazar lógicamente el efecto final y la cámara para realizar o posicionarse como corresponde. De nuevo, observáis que el robot es capaz de resolver satisfactoriamente el problema. En este caso la cámara también se desplaza pero también tiene un pequeño giro, no es muy apreciable, pero como veis también de nuevo corrige el error hasta lo que los niveles de ruido permiten. Bien, y por último, en este tercer ejemplo he desplazado los ejes del robot de forma que debe realizar una traslación y un giro simultáneo. En concreto la imagen está girada 90 grados pero también está desplazada hacia la esquina inferior izquierda. Bien, como podéis ver, a pesar de la dificultad del problema, el algoritmo IBVS es capaz de resolver satisfactoriamente el posicionamiento de la cámara y llevarlo hasta una conversión en la que el error es muy pequeño, tal y como podéis apreciar. Bien, pues en esta presentación he explicado cómo implementar un control por la alimentación visual. Muchas gracias. 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 Gracias.